Y ya estamos en comunicación con Gustavo Mazón, Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Bueno, un placer hablar contigo. Bueno, tenemos ahí algunas dudas. Queremos llevarle a nuestros oyentes un poco de servicio que tengan que ver con las elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes y boleta electrónica. Contanos al respecto con qué nos vamos a encontrar los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires el día de la votación. Bien, para el día domingo, el día del despaso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vamos a encontrar, como bien dijiste, Sergio, con una elección de carácter concurrente. ¿Qué esto para el ciudadano? ¿Qué significa? Significa que va a tener que realizar como si fueran dos actos electorales al mismo tiempo. O va a tener que cumplir con una doble emisión de sufragio. Por un lado va a comenzar con el sufragio clásico, el sufragio con boleta partidaria de papel, en la cual va a tener que elegir a sus precandidatos de su gusto. Recordemos que es un despaso, con lo cual elegirá a sus precandidatos. Ahí te perdimos un segundito. No sé si nos estás escuchando, Gustavo, si no recuperamos la comunicación. Ahí está, ahí está. ¿Podés seguir? Ahí te estamos. No, por favor. Bueno, decía que teníamos a los precandidatos en formato de papel, en los candidatos de orden nacional, es decir, la fórmula presidencial, los parlamentarios del Mercosur, vamos a votar también diputados, senadores, etcétera, a todas las categorías de carácter nacional. Y eso lo vamos a realizar como normalmente vamos a un local de comicio un día de elección nacional, es decir, sistema de papel. Bien, ahí te dan el sobre, entras al cuarto oscuro, elegís la boleta de papel. ¿Es en la misma mesa las dos elecciones? Es en la misma mesa la elección, superada y puesto ya el sobre en la urna de la elección de carácter nacional, lo que va a suceder es que el presidente de mesa, el mismo presidente de mesa, nos va a entregar la boleta de única electrónica, que es una boleta única de papel, en la cual ya nos la va a entregar con un troquel cortado, y vamos a tener que introducirla dentro de la máquina para luego entonces seguir todo el procedimiento que indica la pantalla para poder ejercer nuestro derecho de sufragio. Nuestro voto queda impreso en esa boleta y luego de la impresión lo que hacemos es retirar la boleta de la máquina y vamos a acotejar si realmente es lo mismo que me indica la máquina para poder controlar que se ha votado efectivamente lo mismo que uno pretende. La máquina ha impreso lo mismo que uno pretende. Posteriormente a ello voy a plegar dicha boleta para que no se vea mi voto, tengo que respaldar mi secreto de sufragio y adelante de la autoridad de mesa voy a cortar el segundo troquel, el que va a ser controlado por la autoridad de mesa verificando el troquel que tenía anteriormente junto con el que yo le estoy entregando. Si la autoridad de mesa ve que ambos coinciden, sabe que es la misma boleta única electrónica que se le había entregado. Es un doble control que existe y eso permite entonces que luego esa boleta se deposite en la urna correspondiente. Gustavo, hay algunos ensayos por estos días en la manera, en el procedimiento de votar que más o menos arrojan un tiempo estimado de 7 a 8 minutos. Vos corroborás esta información y qué le decís al votante digamos, qué precauciones tomar para evitar aglomeramientos si es que se pueden evitar, ¿no? Bueno, primero quisiera aclarar que los 7 u 8 minutos es considerando 4 votantes al mismo tiempo. Es decir, es una secuencia en la cual ingresa un elector presenta su documento se hace esa primera parte va hacia el cuarto oscuro y mientras ese elector termina de votar ya comienza el trámite del segundo. Bien, ahí te perdimos está inestable la comunicación estamos hablando con Gustavo ahora, ahí te recuperamos Entonces, te decía Sergio que lo que va a suceder entonces que no va a tardar 7 u 8 minutos sino que van a ser unos cuantos minutos menos el trámite de votación Sí es cierto que demora de alguna manera algún minuto más que una elección nacional común Bien Esto también es algo ya sabido y comprobar Gustavo, volviendo al tema del voto electrónico hay un mito hay una creencia popular que es falible ¿Es un método seguro? Bueno creemos que están dadas las condiciones de acuerdo a lo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido han tomado ellos todas las prevenciones del caso y han asegurado el sistema de la mejor manera posible Bien Bien Clarísimo ¿Crees hay algún horario mejor para ir a votar? ¿Qué recomendarías vos desde tu desde tu experiencia? Bueno ojalá supiera yo Claro Pero vamos a decir que por una cuestión de estadística podemos pensar que el horario del mediodía y las primeras horas de la tarde es como que realmente ahí se conforma una especie de meseta de votación hay un momento de como de paz a veces en las mesas y yo realmente diría que es un momento para aprovechar pero bueno eso va a depender de cada ciudadano de la situación particular de cada uno de cada establecimiento digamos en cuenta que todo acto electoral es una fiesta cívica hay mucha gente que realmente prefiere reunirse en su casa con su familia y luego de almorzar deciden ir todos juntos a los locales de comicio porque hay hermanos hay hijos y que votan por ahí en la misma mesa entonces esto no lo tenemos que perder ¿no? es una tradición que hay dentro de la República Argentina y que por cierto causa mucha felicidad por lo menos en los ciudadanos que nos comentan en la mesa de entrada del tribunal cómo es que ellos desarrollan su su comicio ¿no? su frágil estamos hablando con Gustavo Mazón él es subdirector de la Cámara Nacional Electoral me parece muy importante lo que decís porque hay toda una hay toda una cosa allí como de malestar por ir a votar y lo bien que lo marcás vos que es una fiesta cívica es una fiesta de la democracia y tenemos que estar contentos de poder elegir nuestros representantes te quiero preguntar ya está el padrón definitivo ¿qué pasa si no aparezco en el padrón? bien el padrón definitivo sí, sí ya está disponible podemos encontrarlo a través del sitio web del tribunal que es padrón .gob.ar también entrando sino al sitio web del tribunal electoral .gob.ar o utilizando otros medios como el sistema de call center del tribunal que es el 0800 999 7237 o incluso utilizando lo más novedoso que ha generado la Cámara Nacional Electoral el fuero electoral completo que es el chatbot o el sistema de asistente virtual a través del cual puedo generar preguntas a través del whatsapp que su número de teléfono es el 11 2455 4444 yo le digo a mis oyentes que todos estos datos que está aportando Gustavo Mazón los vamos a dejar en las redes del programa voto 2023 así allí están todos los los teléfonos todas las formas de acercarte a la dirección a la Cámara Nacional Electoral ¿cuáles son los documentos válidos para votar? bien todos los documentos nacionales de identidad son válidos desde la libreta de enrolamiento libreta cívica DNI libreta verde DNI libreta celeste incluso la tarjeta que dice documento no válido para votar sirve también para votar y por supuesto el último tipo de ejemplar que es el DNI tarjeta ahora bien lo importante a destacar acá es que yo debo ir a votar con mi último documento nacional de identidad bien es decir el vigente para mí ¿por qué? porque en el padrón nacional de electores va a estar reflejado cuál es mi documento nacional de identidad no solamente no el tipo sino el ejemplar que yo tengo entonces vamos a suponer que tengo un ejemplar el padrón figura ejemplar B y yo ese ejemplar lo perdí o me lo han sustraído bueno dice la respectiva denuncia y demás hice ya el trámite el registro nacional de las personas me entregó a mí ya el documento nuevo que va a ser un ejemplar C bueno yo voy ahí a votar con mi nuevo ejemplar con el C y a pesar de que en el padrón nacional de electores figure ejemplar B me van a dejar votar ¿por qué? porque la ley electoral dice que tengo que ir con el documento el tipo de ejemplar de documento idéntico al que figura en el padrón o posterior al que figura en el padrón nunca debo ir con uno anterior al padrón siempre tiene que ser posterior bien clarísimo estamos hablando con Gustavo Mazón director perdón subdirector de la Cámara Nacional Electoral te voy a hacer la última hay una cosa que a todos nos da un poquito de miedito o al menos a mí aún te puede llegar el telegrama de designación de autoridad de mesa sí todavía todavía te puede llegar o sea todavía tenemos todavía tenemos que cruzar los dedos vamos a pensarlo positivamente que ser autoridad de mesa es realmente debería ser para todos nosotros un orgullo y un honor tener que brindar esa digamos esa porción de horas de nuestra vida en pos de la democracia y de desarrollar la renovación de autoridades en la República Argentina Gustavo y cuánto se paga por ser autoridad de mesa o por estar ahí en la mesa digamos en la elección bien son 7 mil pesos por cada acto electoral y 3 mil pesos por la capacitación que haya hecho previamente la autoridad de mesa bien y ahora sí la última de verdad qué pasa digamos si vas a votar y no está la autoridad de mesa es verdad o es un mito que el primero que llega es autoridad de mesa a ver no es ni un mito ni tampoco es la única verdad bien hay sistemas de reemplazos previos pero que agotados esos sistemas que no lleguen a funcionar hay delegados de la justicia electoral nacional que tienen la posibilidad de tomar a alguien de la fila que están esperando para votar puede ser el primero el segundo el tercero normalmente cuando uno ha tenido que cumplir esta función que a mí también me ha tocado hace muchos años uno trata de buscar la buena predisposición de alguna de las personas de los ciudadanos que están en la fila y siempre hay un buen ciudadano que levanta la mano y evitamos tener que ser nosotros los que tengamos que elegir quién va a cumplir esa función Gustavo muchísimas gracias por la comunicación por favor gracias a ustedes al contrario Gustavo Masson subdirector de la Cámara Nacional Electoral escuchaste Javi a vos que te guste ir temprano acordate después cuando vayas un saludo un saludo de la Cámara Nacional que está dentro de la Cámara Nacional